¡Suscríbete al canal! Brasil enfrentando a Paraguay, dos grandes del continente, cara a cara, ambos tras un pobre debut empatando 0 a 0, Brasil ante la débil selección de Venezuela y Paraguay ante Ecuador, deberán reivindicarse en este encuentro. Si tú crees que Brasil será el ganador de este partido, tu cuota es de 1.67 en Bet365. Si tú crees que Neymar y compañía serán los ganadores, no dudes en poner tus fichas en Bet365. Ahora, si tú tienes la tímida idea de que Brasil y Paraguay empatarán, pues entonces los muchachos de Stan James ofrecen la mejor cuota de 3.75. La Copa América arde en SBA Radio y en SBAapuestas.com, porque nosotros lo hacemos con pasión.